Buenas noches, les saludamos en el día martes 1 de septiembre de 2020, estamos comenzando un nuevo mes, ya el noveno de este 2020 marcado por una situación como la pandemia en la que todavía pues estamos a medio camino, todavía no hemos salido de esta situación de emergencia, pero nosotros continuamos listos para informarle como todos los días aquí en Hechos Emisión Estelar. Así es, estamos listos para acompañarlos y para mostrarles las noticias más importantes de este día, bienvenidos. Qué gusto poderlos informar de manera muy positiva, también vamos a iniciar este nuevo mes y vamos a iniciar con nuestros titulares, presten mucha atención porque también nos encontramos con una alerta verde a nivel nacional, ya les comentamos. En El Salvador se decreta alerta verde de manera preventiva ante la posible influencia de la tormenta tropical Nana, tenemos importante información desde el Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente. Con actos oficiales, simultáneos y sin desfiles, fue inaugurado el mes cívico. El director de la Policía Nacional Civil rechazó los señalamientos de que la institución no actuó de forma diligente en el caso del diputado Arturo Magaña, involucrado en un trágico accidente de tránsito. Su Chitoto es uno de los destinos turísticos más visitados, donde la pandemia obligó a un 70% de los negocios a cerrar sus puertas. Ahora han surgido iniciativas para encaminar ese municipio a la reactivación económica. También le contamos cómo una familia salvadoreña dedicada a la sastrería durante décadas ha sabido aprovechar una nueva oportunidad de negocios surgida debido a la pandemia. Vamos a comenzar informándole que Protección Civil ha emitido alerta verde a nivel nacional de carácter preventivo por la posible influencia de la tormenta tropical Nana. De acuerdo al Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, con sede en la ciudad de Miami, este sistema se desarrolló rápidamente a partir del potencial ciclón tropical 16. Nana está registrando vientos sostenidos de 90 kilómetros por hora y se encuentra ubicada al sur de Jamaica. La posible continuidad de las lluvias que generan saturación de humedad y fragilidad en el suelo generan probabilidades de derrumbes, caída de árboles y anegamiento de calles. Revisemos el radar del Observatorio del Ministerio de Medio Ambiente para que tengamos una idea de cómo está la situación a esta hora. Por lo menos en la zona norte, estamos hablando de Chalatenango, está lloviendo esta noche, por lo menos en ese sector y también en parte de la zona oriental, específicamente en la cercanía de San Miguel y Usulután. Las lluvias en la zona norte estarían abarcando también buena parte de la zona occidental. Así es que ahí está la información respecto a cómo estamos iniciando esta entrega de noticias y para que usted esté alerta también de la condición climática. Y bien, a continuación vamos a conocer el reporte del clima. En las últimas horas se ha conocido de esta formación de la tormenta tropical nana, como les estamos comentando, esto en el océano Atlántico, y va a estar afectando a Guatemala y Honduras. Vamos a conocer el reporte desde el Ministerio de Medio Ambiente. Adelante con Jonathan Hernández. Para este día, lo que queda, esperamos que se mantenga viento del noreste sobre el territorio salvadoreño, velocidad de 10 a 20 kilómetros por hora. Probabilidad de ocurrencia de tormentas de moderada ocasionalmente fuerte intensidad, principalmente en el sector norte del país, y de forma aislada en la cordillera volcánica. Estas condiciones para el día de hoy están determinadas por una vaguada que se ubica desde la costa del Golfo de México hacia el territorio de Guatemala. Esta vaguada ha estado favoreciendo, como mencionábamos, las precipitaciones para el norte del territorio. En cuanto a la tormenta tropical nana, que este día ha sido decretada como tal por el Centro Nacional de Huracanes de Miami, ha evolucionado rápidamente desde el día de ayer, que era una zona de baja presión con alta probabilidad de formarse, para ya ser el día de hoy una tormenta tropical. Este sistema tiene trayectoria, según el NHC, a través de la costa del Caribe de Honduras. Cabe mencionar que el mapa de pronóstico del NHC es un cono de trayectoria. Este cono de trayectoria daría la probabilidad de que el sistema se mueva en tierra sobre Honduras o un poco más al norte de la isla de Roatán. Lógicamente estamos monitoreando constantemente cuál es la evolución, el desarrollo de este sistema, ya que su ubicación es delicada para nosotros. Está bastante cerca del territorio, pero las condiciones que se prevén hasta ahora no indican una situación de tipo temporal, como la que tuvimos hace unos días con la tormenta tropical marco, sino que está tendiendo a un escenario más de tormentas de fuerte intensidad. Esas son las condiciones del tiempo que estamos previendo. Estamos, como mencionábamos, evaluando constantemente el desarrollo de este sistema. Llamamos a la población que se informe a través de los medios oficiales. Estamos hablando de las páginas del Observatorio del Ministerio del Medio Ambiente. También el Centro Nacional de Huracanes y, por supuesto, a través de los medios televisivos que llevan la información de este observatorio hacia la población. Tenemos a la periodista Ligia Toledo desde Guatemala, país que se encuentra en alerta por la posible llegada de la tormenta tropical Nana. Y es que en esa nación se reportan al menos 10 mil puntos de riesgo. Ligia, te escuchamos. Adelante, buenas noches. Gracias, amigos de El Salvador. En Guatemala continuamos en la segunda parte de la temporada de lluvias. En septiembre ya han informado pronosticadores de Encibume que es el mes más lluvioso. En relación a la tormenta Nana, las autoridades de Conreda han emitido una alerta a la población en general y también a las autoridades departamentales y municipales. Han informado que actualmente esta tormenta se ubica a mil kilómetros al este de Puerto Barrios y Sabal. Sin embargo, los efectos se presentarán a partir del jueves 3 de septiembre, en donde se espera que incremente no solo la lluvia, sino también la lujosidad, más que todo en los departamentos que se encuentran en el sur y la boca costa. Lo que han indicado también es que estas lluvias podrían persistir hasta el fin de semana. Por eso hay que mantener alerta en Guatemala porque pueden ocasionar derrumbes, deslizamientos, inundaciones, lares en las zonas volcánicas como Santiago, por ejemplo. Y también han indicado que estarán pendientes por el incremento del caudal de ríos, ya que solamente en nuestro país hay 10.000 puntos de riesgo ante deslizamientos e inundaciones y se incrementan más en esta segunda parte de la temporada de lluvias por la saturación que hay en los suelos. También han informado a la población que se mantenga informada solamente por medios oficiales y hasta los socorristas en la presto para poder evaluar distintos lugares que pueden estar en riesgo. Así que este es el seguimiento que se le está dando en Guatemala en relación a la tormenta nana. Con esta información regreso con ustedes. También les contamos que Honduras ha decretado alerta verde por la tormenta nana. La periodista Merari Borjas nos informa desde ese país. Merari, buenas noches. Así es, compañeros y televidentes de Hechos El Salvador. Honduras se prepara para el paso de la tormenta tropical nana por territorio nacional. En las últimas horas, el Comité Permanente de Contingencias COPECO ha decretado alerta verde para siete departamentos, entre ellos Cortés, Lloro, Atlántida, Olancho, Colón, Gracias a Dios e Islas de la Bahía, debido a que se proyecta el mayor impacto del paso de esta tormenta que podría dejar marejadas ciclónicas, fuertes tormentas con actividad eléctrica que podrían provocar inundaciones. Y es por ello que ya se ha hecho el llamado a los organismos de prevención y de socorro a estar atentos para resguardar la vida de las personas. También se ha suspendido todo tipo de actividad marítima en estas zonas, ya que según pronósticos, la tormenta tropical nana se podría convertir en huracán antes de su ingreso a Centroamérica. Y es esto lo que ha encendido una alarma a nivel nacional. Y el país se prepara con todas las medidas de prevención necesarias para hacer frente a una posible catástrofe, ya que los pronósticos aseguran que si se convirtiese en huracán, el paso de esta tormenta por el territorio hondureño podría ser devastador. Hasta el momento, esta es la información que les podemos brindar desde Tegucigalpa, Honduras. Les informó Merari Borjas. Bien, ya vimos los estragos que provocó en la región centroamericana la tormenta tropical Amanda. Ahora nos preparamos para enfrentar a nana, que esperemos no tenga mayor impacto en territorio nacional. Desde ya le estamos dando seguimiento, como ustedes han visto, a lo que está ocurriendo en los países vecinos como Guatemala, como Honduras y también aquí en El Salvador, que se ha declarado la alerta verde ante la posible llegada de lluvias. Comienza a tomar sus precauciones si vive en zonas de alto riesgo. Y empezamos hablando de una emergencia y vamos a otra emergencia que se ha prolongado por meses. Hablamos de la pandemia de COVID-19. Vamos a revisar las estadísticas en esta noche de 1 de septiembre. El total de casos, 25,820. Las personas recuperadas, 14,608. El número de fallecidos ha llegado a 724 salvadoreños que han muerto en la lucha contra esta enfermedad. Los casos activos, ahora pues son mucho más bajos que los casos de las personas que se han curado, son 10,488. El número de personas consideradas casos sospechosos, 10,875. El número de pruebas que ha practicado El Salvador, 317,809. Los salvadoreños que han recibido el alta justamente este día son 38. Así los datos generales sobre la COVID-19, una emergencia que como decíamos sigue vigente. Los casos han bajado, pero se teme un repunte producto de la activación de la economía. Recordemos que esta es nuestra segunda semana. Y si seguimos lo que ha ocurrido en otros países, los casos se han disparado después de las activaciones económicas. Esperemos que en El Salvador la situación pues no se vuelva tan caótica como en junio de este año. Y desde muy temprano el gobierno y la alcaldía capitalina realizaron actividades paralelas como parte del inicio del mes cívico. Ante la presencia de los presidentes del órgano legislativo, judicial y cuerpo diplomático, la municipalidad de San Salvador desarrolló la inauguración del mes cívico en la capital. La conmemoración de los 199 años de independencia patria serán celebrados de forma diferente, con distanciamiento social, tapabocas y sin los tradicionales desfiles. Y en este 2020 la pandemia del COVID-19 nos ha puesto a prueba. Y con la certeza de que saldremos adelante, que damos la bienvenida y celebramos la víspera del Bicentenario de la Independencia Patria y de Centroamérica. En su discurso el alcalde Mason hizo un llamado a la unidad en tiempos de pandemia. Les pedimos a todos los sectores de El Salvador que nos unamos como una sola familia. A todas las fuerzas vivas del país que nos guiemos por el azul y blanco que nos une y dejemos lo mejor de cada uno de nosotros para hacer de esta tierra lo mejor que podamos. Juntos, el órgano legislativo, el ejecutivo, el judicial, los gobiernos locales, el sector privado, pero sobre todo nuestra gente. Debemos ir en una misma ruta y hacer que El Salvador sea un referente para todo el mundo de cómo se puede trabajar en equipo para salir adelante. El gobierno también realizó un evento similar en la Plaza Memorial y Monumento Conmemorativo a los próceres del Museo Militar. En esta ceremonia se presentó una ofrenda floral en honor a los más de 700 salvadoreños que han fallecido a causa del coronavirus. Como cada uno de los aspectos de la vida que han sufrido cambios drásticos en nuestra forma de convivencia, también esta majestuosa conmemoración de la gloriosa patria que nos vio nacer y crecer será también diferente. Estos casi seis meses del año 2020 en los que hemos enfrentado la pandemia del COVID-19 nos esclarece y reafirma que estas son las tierras de verdaderos héroes. Y es importante destacar que de acuerdo a los lineamientos del gobierno y del Ministerio de Educación las actividades alusivas al mes cívico que involucran estudiantes y desfiles están suspendidas por el alto riesgo de contagio que estas representan. El civismo ahora se vivirá desde casa. Con imágenes de Juan Castellanos, Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Y funcionarios de gobierno y el presidente del órgano legislativo confirmaron que el Ejecutivo ya sancionó el decreto 661. Una vez que se publique en el diario oficial, será el Parlamento que tendrá que intervenir para aprobar las reformas pertinentes a fin de que la normativa establezca parámetros para la nueva normalidad. El decreto 661 que establece las fases de apertura económica ya fue sancionado por el presidente de la República. Al límite del plazo fijado en la resolución de la sala, ahora tendrá hasta 15 días para su publicación y se convertirá en ley de la República. El legislativo aguarda la publicación para analizar si se establecen nuevas fechas y fases de apertura económica o no. Inmediatamente esté publicado, yo convoco a la Comisión Política e igual voy a solicitar la presencia del ministro de Salud para que allá analicemos, digamos, todo aquello que la misma sala de lo constitucional dejó, digamos, manifiesto. La economía se abrió de golpe y prácticamente la población ha salido. Entonces vamos a ver si entramos a la tercera etapa de un solo o a la cuarta. O ya se queda de alguna manera abierta. Esa es parte del análisis que tenemos que hacer. El presidente del órgano judicial, Óscar Armando Pineda Navas, justificó los dos meses que la sala se tomó para dirimir la controversia sobre este decreto. Exhorta al presidente Bukele a publicarlo en el menor tiempo posible, ya que la normativa no solo establece la apertura, sino otras disposiciones en torno a la pandemia y la emergencia nacional. La importancia que tendría de hacerlo lo más rápido posible es porque hay detalles en ese decreto que pueden ser mejorados. Es decir, cuando se dio, se ha dicho que era muy tarde, la verdad es que teníamos que tomarnos los tiempos procesales y cuando sale, pues tal vez lo que sí estaba era el desfase en los tiempos. Pero eso se puede modificar y además no solo son esos temas de la reapertura económica, sino que ahí hay otros temas bastante amplios que pueden tomarse en consideración. El gobierno ya se encuentra analizando los posibles cambios que se aplicarían al decreto. Vamos a trabajar de la mano con nuestra secretaría jurídica para ver cuáles serían los siguientes pasos. Sí, es muy temprano ahorita para poder decir cómo cambiaría el plan actual. El polémico decreto 661 surgió de una jornada maratónica de reuniones entre representantes de legislativo y ejecutivo. El 80% de la normativa fue consensuada entre ambos órganos, pero uno de los puntos de discordia fue que los parlamentarios no aceptaron una cuarentena estricta de 15 días que serviría para reducir el número de personas contagiadas por COVID-19, lo que llevó al presidente Bukele a vetar el decreto. Tatiana Funes, Noticiero Hechos. Momento de que vayamos a comerciales, pero cuando regresemos le vamos a contar cómo van los preparativos para las elecciones del 28 de febrero. El Tribunal Supremo Electoral cerró el plazo legal para la recepción de solicitudes de los partidos políticos para participar en coaliciones en los próximos comicios. El plazo de los partidos políticos para solicitar coaliciones ante el Tribunal Supremo Electoral para los comicios de diputados y alcaldes concluyó el 31 de agosto. A excepción de los partidos FMLN y vamos, el resto hará coaliciones en algunos departamentos y municipios. Por regla general, con experiencia que el Tribunal tiene, siempre se ha determinado, siempre han decidido ellos que sean por banderas separadas, precisamente para mantener la identidad de cada uno de los partidos políticos. Como es por rostro, aparecería la fotografía del candidato en las banderas en las cuales van coaligados. La lista preliminar de pactos de coalición para diputados a la Asamblea Legislativa revela, por ejemplo, que el PCN y Democracia Salvadoreña unirán votos en Chalatenango y La Libertad. ARENA y el PCN irán coaligados en San Vicente. El partido Democracia Salvadoreña y ARENA irán en coalición en Aguachapán y en San Salvador. Mientras el partido Nuevas Ideas y Gana participarán juntos en la Unión, Chalatenango, Cuscatlán, San Vicente y Cabañas. En consejos municipales también hay solicitudes de coaliciones. En Chalatenango, el PCN con Gana. En San Salvador y San Miguel hay pactos entre Nuevas Ideas y Gana para la Alcaldía. Cambio Democrático y Nuevas Ideas en la mayoría de municipalidades de varios departamentos participarán en coalición. El plazo para incorporar nuevos votantes para los comicios del próximo año también se cerró. Se incorporan al registro electoral 300.539 que sumados a los 5.518.803 representaría una cantidad de 5.819.341 salvadoreños que van a tener el derecho de elegir a los funcionarios el 28 de febrero 2021. Además, concluyó el plazo para que los jóvenes que cumplen 18 años antes de las elecciones puedan solicitar su DUI e incorporación al registro y padrón electoral. Con imágenes de Ricardo Tobar, un reporte de Luis Alberto López. Bien, y a propósito, ya finalizó el plazo para que los más de 45 mil jóvenes aptos para preenrolarse tramitaran su documento único de identidad y así participar en las próximas elecciones de 2021. Conozcamos cómo cerró este proceso justamente a la medianoche. Pues es súper, no sé, increíble pensar que ya llegué a ser ya una ciudadana, ya voy a ser mayor de edad y que ya voy a poder tomar decisiones para un cambio, para mejorar el país. Siento bien y la verdad es también porque voy a poder votar esas elecciones y va a ser una gran decisión que voy a tomar. Son las primeras impresiones de algunas jóvenes que sin cumplir a una mayoría de edad decidieron preenrolarse para participar en las elecciones del 28 de febrero de 2021 y que en las últimas horas llegaron acompañadas de sus familiares hasta el DUI centro de la capital para obtener su documento único de identidad. Muy satisfecha de que ya mi primera hija va a ser una ciudadana responsable y que va a tener todo el derecho de poder elegir a sus gobernantes, de poder tomar decisiones importantes en la vida. Bueno, yo me siento orgullosa porque ella va a ser como le dijera una ciudadana para el país. En total fueron 6,557 los jóvenes que tramitaron su DUI desde el 7 de julio al 31 de agosto de este año para participar en las elecciones de alcaldes y diputados. Sin embargo, el Registro Nacional de Personas Naturales contabilizó 45,389 jóvenes aptos para preenrolarse. Y aunque la cifra es baja, las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y del Registro Nacional consideran que el dato de los jóvenes preenrolados este 2020 es muy bueno, pese a la pandemia del COVID-19. En el año 2018, 4,206 jóvenes se preenrolaron de un total de 67,105 y en el año 2019, fueron 2,149 de 43,757. En el 2018, con cinco meses, hicieron 4,200. Este año, con 45 días, desde que se abrió hasta aquí, hemos hecho 6,557. El preenrolamiento permite que jóvenes que cumplen la mayoría de edad antes de cualquier elección puedan inscribirse y participar de acuerdo a la fecha del organismo electoral. Con imágenes de José Delgado, Nelson Quinteros, Noticiero Hechos. Comentarles también que se suspendió la vista pública contra el exfiscal general Luis Martínez y otros dos imputados en delitos como fraude procesal, entre otros delitos. Conozcamos. Se instaló la audiencia de delimitación de pruebas en el juzgado tercero de sentencia para determinar cuáles son las que desfilarán durante la vista pública en contra del exfiscal de la República, Luis Martínez, el exdirector de intereses de la sociedad, Julio Barriaza, y el abogado, Héctor Grimaldi, a quienes el Ministerio Público lo señala de involucrar a funcionarios del órgano judicial para acusar a tres víctimas, supuestamente con pruebas falsas. Quienes se les atribuyen delitos de fraude procesal en prejuicio de la administración de justicia y en prejuicio de la administración pública. Tenemos delitos de actos arbitrarios, de omisión de investigación y de revelación de hechos, documentos por empleado oficial. Tenemos tres víctimas a nivel subsidiario que son consecuencias del fraude procesal. Entre ellas está la señora Claudia Herrera, está Balmore García y Emerson Celaya. Actuamos en representación de la víctima, la señora Claudia María Herrera. Se ha establecido que el peritaje psicológico fue obtenido por paga del señor Enrique Reis y obviamente su contenido es falso y fue usado como una de las pruebas de cargo en el proceso de amenazas, que fue un proceso totalmente falseado por la Fiscalía. También se tenía previso se instalar a la vista pública, sin embargo fue suspendida debido a que el imputado, Héctor Grimaldi, se encuentra con incapacidad. Hay una constancia de medicina legal que dice que no puede venir porque está incapacitado. No se ha resuelto eso todavía por el tribunal, tendría que resolverlo previamente. Ese es el problema. Y yo entendería que no tienen el oficio de medicina legal todavía. En la vista pública que se tiene contemplada se desarrolle durante 25 días, se determinará si son condenados o absueltos. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y la Policía Nacional Civil ha informado sobre la captura de Santos Florentín Serrano Magarín, de 47 años, agente del Cuerpo de Agentes Municipales, quien sería el responsable, escuche usted, de lesionar de bala a tres personas que se manifestaron frente a la Alcaldía de Soyapango. Se le atribuye además el delito de tenencia, de tenencia, portación o conducción ilegal o irresponsable de armas de fuego. Además, se le incaptaron dos armas de fuego tipo pistolas, propiedad de la comuna, dos cargadores y 26 cartuchos para la misma y una auténtica de las armas. Y el Procurador de Derechos Humanos, José Apolonio Tobar, condenó que tres sindicalistas de la comuna de Soyapango resultaron con lesiones de arma de fuego mientras protestaban afuera de la comuna. De acuerdo al titular de Derechos Humanos, se ha instalado una mesa de diálogo con representantes de los sindicatos y la municipalidad, en la cual ya han surgido tres importantes acuerdos. El Consejo Municipal de Soyapango revierta la decisión de iniciar un proceso de privatización del manejo de desechos sólidos en el municipio y también se ha logrado que no haya ninguna represaria por esa acción genuina del ejercicio del derecho a la libertad de expresión que tenemos los salvadoreños y que ayer se hizo efectivo por parte de los trabajadores y trabajadoras del municipio de Soyapango. Además de eso, se ha considerado que la investigación debe continuar en relación a los hechos que generaron la madrugada de ayer porque son constitutivos de ilícitos penales y eso debe continuar a través de la investigación que debe hacer Fiscalía y Policía Nacional Civil. Hablemos de otro caso escandaloso. El director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arreaza Chicas, ha reaccionado a los cuestionamientos de la Fiscalía y sectores políticos ante una posible tardanza de la PNC para poner a disposición de la Asamblea Legislativa al diputado Arturo Magaña. El legislador, como ustedes recordarán, se vio envuelto en un accidente de tránsito en la Colonia Escalón de San Salvador, el cual dejó una persona fallecida y a otras lesionadas. El director agregó que el dictamen de medicina legal indica que el diputado Magaña no puede ser movido del centro médico por 15 días debido a las lesiones que sufrió en el accidente. El fiscal general me ha hablado, me ha pedido el apoyo y la Policía Nacional Civil bajo la conducción de mi persona de manera profesional ha sido muy diligente en acompañar y cumplir los requerimientos que en las direcciones funcionales lo ha solicitado. Así que yo quiero informarle a la población salvadoreña y dichos procedimientos, tanto en formación de causa para la Asamblea, está en las atribuciones de la Asamblea Legislativa de conformidad al artículo 236. Y bueno, continuando con este tema, el diputado Arturo Magaña reaccionó este día en su cuenta de Twitter a tres días del accidente de tránsito en el que recordamos que se vio involucrado. En este tuit dice que lamenta el accidente ocurrido y dio sus condolencias a la familia del fallecido, quien asegura era uno de sus mejores amigos. El parlamentario dice que ha estado y seguirá estando presto a las investigaciones pertinentes. Además, aclaró que no manejaba en estado de ebriedad y que no se declarará culpable del hecho. Espacio para Comerciales, regresamos enseguida. Tenemos más noticias en esta noche de 1 de septiembre. Agilizar el tránsito de mercancías es uno de los principales objetivos que tiene el ferry entre El Salvador y Costa Rica. Ernesto Cordejo tiene detalles de este proyecto. El proyecto de transporte marítimo de corta distancia entre El Salvador y Costa Rica que permitirá agilizar el tránsito de mercancías entre el norte y el sur de Centroamérica mediante la salida de un ferry sigue avanzando. Esta vez con la suscripción de un memorándum de entendimiento para agilizar el proceso proyecto que lleva un año de atraso. Un proyecto que traerá grandes beneficios a la región centroamericana. Por tanto, este avance histórico para Costa Rica y El Salvador ya que suscribimos un memorándum entretenimiento y el compromiso para implementar en el corto plazo el transporte marítimo de corta distancia a ferraria. Con este memorándum también se establece la declaración ordenada entre ambos países para definir las habilidades que se encontrarán en la plaza de la noche. El ferry es parte del plan pacífico. Con esto también se pretende el fortalecimiento de la logística portuaria. Otro de los puntos que analizan es sobre los costos que tendrá el proceso pero esta parte está siendo apoyada por los ministros de Obras Públicas de ambos países. Ella tiene detentadas en términos de costos logísticos de transporte frente al resto del mundo. El costo por transportar una modelada en promedio con kilómetro como mora es de 17 centavos de oro. En otros países como Ruanda es de 9 centavos. En Nigeria en el 13 centavos el Congo es de 12 centavos de Ubi 11 centavos Burkina Faso 9 centavos China 5 centavos Estados Unidos 2 centavos y Francia 5 centavos incluso países que tienen infraestructura mucho más básica que los diferentes países que simplemente tienen menor recursos para transportar mercancías en Centroamérica. Se tiene previsto que la operación del ferry reduzca a menos de 24 horas su recorrido ya que un proceso normal este puede tardar hasta 5 días vía terrestre de El Salvador pasando las fronteras de Honduras y Nicaragua. Por el momento no hay una fecha específica del inicio de las operaciones. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo. También les tenemos una muy buena noticia con reconocimientos nacionales y también internacionales por su destacado trabajo la agencia Publicidad Comercial celebra 61 años de existencia. Publicidad Comercial fue fundada el 1 de septiembre de 1959 y desde entonces la compañía ha evolucionado superando las exigencias y desafíos de la industria de la publicidad a lo largo del tiempo para satisfacer las nuevas necesidades del cliente en un entorno cambiante y competitivo. Durante estos 61 años de trayectoria se ha logrado conectar con las tendencias del mercado a través de la construcción de plataformas de servicios integrales, del talento de su equipo de profesionales, la fidelidad de sus clientes y el desarrollo de estrategias que responden a su meta y visión. inspirar, influir y trascender. El trabajo de publicidad comercial ha sido reconocido a nivel nacional, regional e internacional. Los premios otorgados lo demuestran como el primer León de Canes en la historia de El Salvador recibido en el año 2016, la medalla de plata en el festival Ojo Iberoamericano y seis premios en el festival de Antigua, entre ellos el de mejor agencia de publicidad en el país en el año 2012. Además, 23 Top Brand Award en los últimos cinco años y otros nueve premios regionales que la ubican entre las mejores agencias de publicidad. Un informe de Luis Alberto López. Ahora le presentamos la historia de una familia dedicada por cinco décadas a la sastrería y que debido a la pandemia por el COVID-19 tuvo que cambiar de la producción de trajes a la fabricación de mascarillas. Veamos su historia. Finalizadas las tareas del hogar, Doña Blanca se incorpora a las actividades del taller de sastrería junto a su esposo y su hijo. Ellos tuvieron que potenciar su experiencia con las telas y crear su versión del producto que se volvió una necesidad para el mundo entero, las mascarillas. Se necesita ánimo, no quedarse de los brazos cruzados, qué vamos a hacer, que ya esto ya se paró, entonces tuvimos que innovar haciendo estas mascarillas para ver, sacar el sustento diario. Es así como la familia García pasó de la alta costura a la elaboración de estas mascarillas. Lo primero que ofrecimos fue seguridad, vencer ese mito de que la mascarilla de tela nos servía. Logramos vencer ese mito y ahora lo que hemos innovado es en calidad y belleza. Tenemos más de 100 diferentes diseños de mascarillas. ¿Puedo seguir aplicándolo? Acá no pasó nada. Lograr este resultado fue una tarea complicada, pero gracias a la experiencia de don Martín se obtuvo un producto atractivo y a la vez seguro. Mi papá se llama Martín como me llamo yo también. Dios en gloria lo tengo que ya murió, pero él me enseñó este oficio a la edad de 12 años. Por eso yo tengo 67 años y 50 de ejercerlo. La producción diaria es de 100 mascarillas. De marzo a la fecha llevan un aproximado de 12 mil unidades hechas. Algo más que hemos innovado es el servicio a domicilio. Algo que antes no teníamos necesidad por decirlo así de ofrecerlo puesto que nuestros clientes nos visitaban hoy con la pandemia en la etapa que se cerró el país fue cuando más atendimos clientes. Esta situación además les impulsó a crear sus redes sociales con las que han logrado vender en países como Italia y Estados Unidos con imágenes de Ever Avalos Carla Góchez Noticiero Hechos. Las fiestas patrias lucirán un tanto diferentes en este 2020 debido a la pandemia generada por la COVID-19 a pesar de esto el comercio se prepara para darle color a esta celebración de la independencia de los 199 años de la firma del acta de independencia. Los puestos de venta en el mercado ex cuartel en la capital se preparan en este lugar se venden las principales artesanías salvadoreñas además se pueden adquirir todas las prendas necesarias para la celebración de la independencia banderitas trajes o sandalias sin embargo con la suspensión de las actividades presenciales los vendedores están conscientes que el ritmo de venta será más bajo que en años anteriores. Pues vamos como a volver a empezar porque la verdad es que teníamos preparados banderas trajes de indio todo lo relacionado a la independencia verdad pero pues las cosas no fueron como uno pensaba pero gracias a Dios que esperamos que siempre las personas nos vengan a comprar porque nuestros precios están bien accesibles para todos los clientes. Ojalá que no que vendamos un poquito porque de repente la gente lo busca porque hoy creo que virtuales van a ser los eventos. Este grupo de vendedores lamentan que la pandemia no permitió las celebraciones en centros escolares e instituciones públicas sus principales clientes aunque esperan que el comercio salga a flote al menos para las celebraciones virtuales algunos de ellos optaron por no solicitar producto adicional a sus proveedores. Si fíjese que a raíz de lo de la pandemia pues se ha evitado hacer pedidos ya que el gobierno ya suspendió todo acto cívico y por lo general nosotros los clientes que tenemos son de escuelas o sea de todas las instituciones tanto nacionales como privadas. Los precios estimados para estos productos alusivos a la independencia en el mercado excuartel están las banderas grandes por 15 dólares trajes típicos entre 15 y 25 dólares sandalias en 10 dólares gorras en 5 dólares y toallas de hasta 12 dólares imágenes y reporte de Néstor Hernández noticiero hechos en su búsqueda por la normalidad varios países de Europa Wuhan el epicentro del COVID-19 e incluso Canadá han decidido que los niños vuelvan a las escuelas los detalles de esta y otras informaciones internacionales en el siguiente resumen las fuerzas de seguridad de Guatemala liberaron este martes a 10 agentes penitenciarios que habían sido tomados como rehenes por pandilleros en una cárcel en el sur del país los agentes recuperaron su libertad tras la negociación de las autoridades con los sujetos detenidos que actuaron en represalia contra los guardias por una serie de cambios como el traslado de varias personas consideradas jefes siempre en Guatemala la aeronáutica civil informó que el aeropuerto internacional Aurora reabrirá el próximo 18 de septiembre para vuelos comerciales bajo los protocolos sanitarios y las recomendaciones a la fecha Guatemala suma 74.074 casos de coronavirus y 2.760 muertes después de seis meses de una escolaridad interrumpida o fuertemente perturbada millones de alumnos en Francia Bélgica o Gran Bretaña volvieron este martes a las escuelas reorganizadas para evitar la propagación del COVID-19 solo en Francia casi 12 millones de alumnos comenzaban las clases con el uso obligatorio de mascarillas para profesores y alumnos mayores de 11 años en Wuhan la ciudad china donde surgió el COVID-19 también reabrió sus colegios y jardines de infancia por primera vez en siete meses Canadá también anunció el regreso a clases el presidente Donald Trump visitó Kenosha Wisconsin después de más de una semana de disturbios luego del tiroteo policial contra Jacob Blake un afroamericano que se suma a la lista de las quejas de activistas contra la brutalidad policial el gobernador del estado le envió una carta pidiéndole que reconsiderara Trump hizo caso omiso y además llamó tonto y estúpido al alcalde de la ciudad y la tensión continúa en escalada en la ciudad estadounidense de Portland donde decenas de manifestantes protestaron mientras la ciudad se acerca a cien noches consecutivas de manifestaciones de Black Lives Matter tras el reciente tiroteo fatal a un partidario de Trump y en medio de críticas y denuncias a la policía local por agresión y el uso de gas lacrimógeno la policía estatal de Oregon acudió para ayudar concluimos la primera entrega de hechos de emisión estelar correspondiente al mes de septiembre buenas noches que descansen feliz noche los esperamos mañana de octubre de octubre de octubre